Para grabar mis videos de YouTube tenía que levantarme a las 5 de la mañana para que mis hijos no se despertaran porque lo comencé en plena pandemia con la intención de en algún momento hacerlo crecer y monetizar y hacer de mi negocio digital un sistema que siempre me estuviera dando ingresos. Hoy en día eso es posible y te voy a comentar cuánto he ganado con YouTube a través del tiempo que tengo creando contenido en esta plataforma. Hola, si no me conoces mi nombre es Jennifer Villasmil, has llegado al lugar correcto para poder empezar tu negocio digital y comenzar a ganar dinero con tu marca personal y es que así lo hice yo hace 4 años, soy mamá de 2 niños, también soy empleada a tiempo completo y tengo una marca personal en Instagram, acá en YouTube y en TikTok. Durante todo este tiempo me he encargado de construir sistemas semi pasivos que me ayuden en algún minuto poder generar ingresos todo el tiempo sin necesidad que yo tenga que ser el recurso 24-7 que tiene que estar generando el ingreso. Hoy en día eso es posible en YouTube, te quiero contar exactamente la realidad y de hecho nos vamos a ir a las pantallas ahorita. De cuánto he ganado con YouTube, tengo 4 años creando contenido en YouTube, comencé este canal en el 2020 y en el 2020 para nada moneticé, simplemente lo que hice fue crear contenido. Y una de las cosas que yo siempre supe o que yo siempre tenía era que yo necesitaba tener una fuente de ingresos que era mi trabajo, que era mi trabajo y necesitaba ir poco a poco creando sistemas que me empezaran a dar dinero en alguna oportunidad. Entonces yo sabía que comenzar un canal de YouTube no es ganar dinero de la noche a la mañana, o sea no es ganar dinero de ya para ya, no es que vas a crear tu primer video y listo se te va a hacer viral, cosa que sí ha pasado en algunas oportunidades, pero no es lo común, personas común y corriente como tú y como yo la verdad es que no nos pasa en eso, tenemos que trabajar muy duro, crear muy buen contenido e ir mejorando con el tiempo para que empiecen a darse los resultados. En el 2020 en plena pandemia yo comencé este canal paralelo con la cuenta de Instagram e iba creando contenido aquí y tenía que hacer muchos sacrificios porque tenía los niños en casa, niños para ese entonces de 5, 6 años que obviamente no se iban a quedar tranquilos ni te iban a hacer silencio en casa, así que tenía que levantarme a las 5 de la mañana para poder grabar la bohing off de un video para después publicarlo en YouTube. Así que hacer un video me podía demorar toda una semana entre crear el contenido, grabarlo, editarlo y hacer muchas maniobras para poder subir un video, pero yo creo que cuando nosotros tenemos la sensación, tenemos como que eso dentro de nosotros de poder apoyar a otras personas, de poder crear el contenido que apoya a otras personas y que a través de eso también tu marca vaya creciendo y vaya siendo un referente, un sector vaya generando impacto, eso a la larga te va a generar dinero, eso se traduce en dinero a la larga. Entonces yo sabía que comenzando un canal de YouTube no lo iba a monetizar inmediatamente, tenía que ser constante en la creación de contenido. Entonces yo te voy a mostrar los números ahorita, pero te dejo eso porque yo sé que muchas personas quieren comenzar un canal de YouTube, pero es más fácil comenzar en Instagram, por ejemplo, porque allá se crean videos de hasta 3 minutos e igual en TikTok, es más sencillo, un formato más relajado, YouTube es un formato que tiene mucha producción, pero también es la mejor plataforma para tú crear contenido, para hacer que descubran tu marca porque es el segundo buscador después de Google, o sea, una persona coloca cómo hacer una receta o cómo hacer una torta y te van a salir algunos blogs que te dicen las tortas, pero también te va a salir debajo unos videos de YouTube. Entonces tu marca siempre puede ser descubierta en YouTube. Además que las personas que están dentro de YouTube están listas para aprender, o sea, se pueden calar un video de unos 15, 20 minutos, una hora si es necesario, si es lo que buscan. Cosa que es muy distinta a las redes sociales como Instagram o TikTok porque las personas quieren ver contenido rápido y el contenido rápido difícilmente conecta. El contenido de YouTube sí conecta y puedes monetizar el canal de distintas maneras, pero una persona que está allí sentada viéndote por más de 20, 30 minutos y hasta una hora, porque yo de hecho yo tengo cursos aquí en la plataforma sobre Canva de hasta una hora, están preparadas para escucharte y conectan contigo de una u otra manera. Hay personas que me escriben en Instagram que vienen directamente acá de YouTube. Hay personas que se suscriben a mi membresía o compran mis cursos directamente acá desde YouTube. Entonces es una herramienta semi pasiva, ok, porque te vas a estar generando dinero todo el tiempo una vez que cumplas los requisitos de monetizar el canal, que ya te voy a decir cuáles son, a través de que tú vas compartiendo el contenido que quieres, que te gusta, que aporta valor a las otras personas. Eso es algo súper importante, tomar esta creación como que no es obligatorio para yo crear dinero, sino lo hago porque me gusta, porque entiendo que es el proceso y aprendes a disfrutarte ese proceso para que el camino sea más sencillo. Hacer videos para YouTube puede demorarte un tiempo, pero créeme que con el tiempo esto se va convirtiendo en una fuente de monetización pasiva, porque si tú dejas de crear videos un mes, dos meses, tres meses, YouTube te va a seguir pagando todos los meses, crees o no crees videos. Ahora, esa no es la idea, porque si tú tienes un propósito de marca, siempre vas a querer compartirlo. Y en esta plataforma es ideal que siempre compartas todo aquello que vas aprendiendo, todo aquello que sabes y que aporta valor a otras personas. Y al mismo tiempo, pues te creas una marca, creas impacto. Aquella persona va a decir, gracias al video de Jennifer yo pude comenzar mi negocio, gracias al video de Jennifer yo pude monetizar, gracias al video de Jennifer yo pude crear mi marca personal, pude ser más productiva. O sea, esas cosas pasan cuando tú empiezas a compartir tus conocimientos en estas plataformas. Bien, sin mucho que decir, vámonos a los números, pero esto era importante que lo supieras porque a veces nos ven a nosotros como que, ah, ya tienes cierta cantidad de suscriptores, pero siempre hubo un trabajo detrás. Siempre hubo una mentalidad de saber, ok, esto es a futuro, esto no es rápido, pero lo voy a hacer, asimilo mi proceso y la creación se vuelve más sencilla, más viable en el tiempo y también aprendes a valorar todo ese proceso. Bien, yo comencé mi canal en el 2020, pero no fue sino hasta el 2021 que yo pude empezar a monetizar mi canal. Y esto porque debes cumplir ciertos requisitos como mil suscriptores, es la cantidad mínima, y cuatro mil horas de reproducción, ok. También hay ahorita un tema de los shorts, que también tienes que cumplir un requisito sobre los shorts, luego te lo voy a comentar. Pero estos son los requisitos previos que tienes que cumplir. O sea, tú tienes que crear contenido sin que YouTube te pague absolutamente nada hasta cumplir esos requisitos. Luego de cumplir esos requisitos, ya YouTube te dice, es hora de monetizar, puedes monetizar, tienes que meter ciertos datos de la plataforma y ya desde ahí comienzas a monetizar y ellos mensualmente te van a ir pagando por las publicidades que ellos colocan en tus videos, ok. Así es como yo monetizo hasta ahora. Al final te voy a decir otra manera de cómo puedo monetizar mi canal, de cómo lo monetizo actualmente. Pero ahora es así, ok. Toda la publicidad, todos estos anunciantes que meten publicidad dentro de mis videos, ellos me pagan un porcentaje a mí, YouTube me paga un porcentaje por cada cierta cantidad de vistas y al mes, una vez al mes, ellos me depositan en la cuenta que yo tengo configurada el monto que yo he ganado hasta la fecha. Para el periodo de 2021, que fue que yo comencé a monetizar mi canal, tuve una cantidad de 152.000 visualizaciones, unas 10.000 horas de reproducción y unos subí desde el 2021, desde el 2020 al 2021 subí apenas 2.900 suscriptores, ok. en un año. Esta cantidad es súper poquita y realmente lo que moneticé durante todo ese año fueron 220 dólares. Es decir, había meses que me llegaban 30 dólares, 20 dólares, 25 dólares, 18 dólares. Todos esos meses que me pagaron hicieron en la totalidad del 2021 220 dólares. Y crecí alrededor de 3.000 suscriptores. Para este momento, para Sierra Red del 2021, yo tendría alrededor como unos 4.000 suscriptores, nada más. Y esto es porque yo reconocí en qué situación estaba en ese momento, ok. Tenía un empleo, tenía dos hijos, estaba creando contenido en las redes sociales, al mismo tiempo que daba asesorías, hacía un montón de cosas y iba poco a poco publicando en mi canal. Si tú no publicas constantemente en tu canal, no estás activo, no le estás haciendo el SEO a tu canal y todo lo que necesitas, difícilmente lo vayas a crecer. Así que mi crecimiento en el 2021 fue bastante lento. En el 2022 la cosa cambió un poco, pero tampoco tanto, ok. En ese año tuve alrededor de 222.000 visualizaciones, 17.000 horas de reproducción, 6.000 suscriptores gané ese año, gané el doble, ok, que el año anterior y gané 496 dólares ese año nada más, ¿vale? Entonces, esto quiere decir que prácticamente dupliqué, hice lo mismo, no tuve ningún avance, simplemente como que me mantuve creando contenido poco a poco, ganando dinero poco a poco, pero en este momento no había estudiado como muchas estrategias de YouTube ni nada parecido. Yo simplemente lo que yo iba aprendiendo lo iba compartiendo, trataba de hacer miniaturas bonitas y todo esto, pero todo prácticamente yo sola, así que los resultados no fueron muy impactantes. Y esto quiero que lo tengas muy claro y es que si tú vas a crear un canal de YouTube te lo tienes que tomar muy en serio, porque si te pasa como a mí que creabas contenido y cada cierto tiempo subías dos videos al mes, una cosa así, en ese momento no habían shorts tampoco, es difícil que crezcas, ¿ok? Creces, pero el crecimiento es muy lento, o sea, poquito a poco. Si llega un momento donde tú necesitas, wow, que ese canal ya monetice, no vas a poder vivir con 200 dólares ni con 100 dólares, ¿ok? Si tú de repente necesitas que esto dé resultados, mil dólares, dos mil dólares mensuales, es necesario que esto te lo tomes en serio y te lo tomes como un trabajo por lo menos por un par de años y subas contenido constantemente. Si tú empiezas a escuchar a los YouTubers más famosos de acá, como por ejemplo Luisito Comunica, como por ejemplo lo que es MrBeast, que son YouTubers, o sea, diferentes pero son famosos en cierto sentido, Luisito Comunica para acá, para Latinoamérica, MrBeast para Estados Unidos, te vas a dar cuenta de que esas personas, o sea, YouTube era su trabajo, ¿vale? O sea, creaban contenido 24-7, estaban creando contenido. Entonces, su crecimiento, su fama se debe a que ellos se tomaron esto en serio. Si tú quieres que algo funcione, tómatelo en serio, ¿ok? Bien, para el 2023, el año pasado, ¿ok? Ya esté siendo más o menos casi mi tercer año en YouTube, las cosas se pusieron mejor. Aquí aprendí un poquito más de estrategias, subí un poco más de contenido, me lo estaba tomando en serio. Entonces, para este año yo tuve 527.000 visualizaciones, tuve un poco más que el año anterior, o sea, tuve el doble del año anterior. Tuve 46.000 horas de reproducción más 12.000 suscriptores, o sea, crecí el doble también del año anterior y tuve unos ingresos estimados de 1.448 dólares. Te estoy hablando que esto es un laxo de 12 meses, ¿ok? Hay meses que ganaba 100, 180, cositas así que me llevaron a decir, bueno, al año yo gané casi 1.500 dólares. Dime algo, ¿esto no es algo que te coquetea el hecho de tener estos ingresos recurrentes? Porque si bien es cierto, yo con este monto no cuento porque yo tengo mis ingresos apartes de mi negocio, ¿ok? Entonces, yo el dinero de mi negocio, yo lo invierto en mi negocio y también lo ahorro porque básicamente no es un dinero que yo saque de YouTube y lo utilice para mis gastos mensuales. No lo es, ¿ok? Pero si tú quieres que esto se convierta en tus gastos mensuales, que esto realmente puedas vivir de esto, de la creación de contenido, entonces lo que mejor puedes hacer es tomarte dos años, darte un laxo de dos años para que desde que tú empiezas a crear contenido en YouTube hasta que empiezas a monetizar en YouTube, pero a full, a tope, ¿ok? Y por otro lado, tienes que tener un empleo que te sustente a ti mes a mes, ¿sí? Y que esto se vaya convirtiendo en tus ingresos secundarios, en tus ingresos residuales. Entonces, lo que va a pasar en un momento es que vas a descubrir tantas maneras de poder monetizar un canal de YouTube que vas a decir, ¿sabes qué? Dejo mi trabajo y me dedico al 100% de esto porque por lo menos YouTube ya me da para pagar los gastos mensuales, ¿ok? Y te estoy hablando solamente de YouTube. Por ejemplo, si tú tienes una marca en Instagram, también puedes empezar a monetizar con eso, ¿vale? Te voy a decir al final dos maneras más con las cuales yo monetizo mi canal. Bien, este año, este año tomamos la decisión de invertir más en nuestro canal. De hecho, tengo personas que me están ayudando con el canal y decidimos que esto tiene que ir para encima, ¿ok? Que tiene que ir para arriba. No los tomamos en serio. El consejo que te di anteriormente, yo lo estoy aplicando en el año pasado, finales del año pasado y este año decidí, ok, vamos a darle full a YouTube. Y esto es porque tiene que llegar un punto en donde tú te decidas lo que tienes que hacer y meterle súper el foco. Si tú sabes que algo ya funciona, tienes que meterle el tiempo, tienes que meterle el dinero, tienes que meterle las ganas para que eso se convierta en algo más poderoso, ¿ok? Este ha sido el año en que YouTube más me ha pagado y estos son los resultados solamente de enero del 2024. Y este mes recibimos 82.000 visualizaciones, 8.000 horas de reproducción, 2.100 suscriptores y tuvimos un ingreso de 282 dólares, ¿ok? Esto ya es algo mensual, o sea, estamos hablando de que con 280 dólares esto puede ser, puede cubrir para ti ciertos gastos, ¿ok? Recuerda lo que te dije al principio, lo más importante de esto es que tú tengas tus ingresos aparte y que este dinero que tú estés percibiendo lo utilices para comprar mejores micrófonos, cámaras. Invierte dinero en tu canal para que después tu canal te dé más dinero. Para febrero del 2024 estos fueron los resultados, aquí tuvimos, mejoramos como tal las visualizaciones con 107.000 visualizaciones, 7.000 horas de reproducción, bajaron las cantidades de reproducción. Tuvimos alrededor de 1.900 suscriptores ese mes y tuvimos un ingreso aproximado de 254 dólares. Ya a partir de este año e incluso a finales del 2023, ya YouTube estaba empezando a pagar sobre los 200 dólares, cosa que nosotros veníamos desde el principio con 30 dólares, 50 dólares, 100 dólares. Ahora ya estamos hablando de 200 dólares, 250, 280 dólares al mes. En marzo del 2024, en el mes pasado, estamos grabando este video en abril del 2024, la cosa se puso interesante, ¿ok? Y es que tuvimos 125.000 visualizaciones, 6.000 horas de reproducción, aquí bajaron las horas de reproducción, pero tuvimos 5.300 suscriptores, ¿ok? Aumentamos la cantidad de suscriptores, pero los ingresos se mantuvieron, ¿ok? De hecho, bajaron un poquito los ingresos porque eso tiene que ver con el tema de las visualizaciones y el tiempo de reproducción, ¿ok? Entonces aquí tuvimos un ingreso aproximado de 247 dólares. Nos vamos a todo lo que va de abril, hemos tenido alrededor, todavía estamos a principios de abril, de 38.000 visualizaciones, 1.5 de reproducción, 1.000 horas de reproducción. Aquí tenemos 3.400 suscriptores apenas en 10 días que van de abril y tuvimos un ingreso estimado de 52 dólares que todavía no se ha pagado porque no se ha terminado el mes. En total, en el 2024, tenemos que hemos percibido hasta el momento un total de 837 dólares y te digo que no han pasado ni 4 meses del 2024. A diferencia del año pasado, que el año pasado hicimos 1.500 dólares en 12 meses. Este año ya llevamos casi 900 dólares en apenas 4 meses, ¿vale? Ahora, ¿cuánto ha ganado mi canal en la totalidad? Desde siempre, porque eso no lo dicen las estadísticas. Hemos tenido más de un millón de visualizaciones. De hecho, me llegó como que en la notificación de video que me decía, has tenido un millón de visualizaciones. 999.000 horas de reproducción. Hemos tenido, hemos crecido 34.000 suscriptores para este momento. Y hemos ganado en la totalidad de lo que he tenido en mi canal, 3 años y medio, más o menos, casi 4 años, 3.000 dólares totales. Esto es un sistema, ¿ok? Esto es un sistema de monetización semi-pasiva en la cual tú haces el contenido que te gusta hacer y YouTube te va a ir pagando, ¿ok? Ahora, crear un canal de YouTube no es algo sencillo. Lo tienes que saber. Ya lo hablamos en un principio. Pero es algo que a ti te va a dar dinero forever. Siempre te va a dar dinero siempre y cuando cuides tu canal. No infringas las normas de YouTube. Y crees una buena comunidad que realmente le guste tu contenido y tu contenido sea de valor para otras personas. Sea un contenido entretenido, educativo. Mi contenido es más que todo educativo. Pero tú puedes crear un contenido entretenido y también monetizas el canal de diferentes formas, ¿sí? Es importante lo que te dije al principio. Trata de que si vas a comenzar un canal de YouTube, de que tómatelo tranquilo, tómatelo con pausa. Entiende que es un proceso en el tiempo. Entiende que estás creando un sistema de monetización a futuro. No para ahorita. No para ahora. No para allá. Pero que con el tiempo esto va a ser algo que no solo te va a dar dinero siempre. Vas a poder vivir literal de YouTube. Sí. Porque hay muchas personas que viven desde YouTube. Y tienen grandes ingresos de YouTube. Todo esto es hasta donde tú quieras llegar, ¿ok? El límite te lo pones tú. Si tienes el tiempo, si eres una persona joven, un adolescente. Empieza a compartir tu contenido en YouTube. Empieza a enseñar lo que tú ya sabes. Y nada. O sea, prepárate para monetizar tu canal de distintas maneras. Yo monetizo mi canal de tres maneras básicamente. El primero es con Accent. Como lo acabamos de ver. Que fueron los ingresos que te acabo de enseñar. La segunda manera es con colaboraciones. Que ya las marcas me ven y quieren colaborar conmigo para hacer un video en colaboración. Y ellos me pagan por ese video. Obviamente supera incluso los montos mensuales que ves acá desde YouTube. Pero ellos me consiguen por YouTube y quieren colaborar conmigo en un video por YouTube. Y eso tiene un valor adicional, ¿ok? Y la tercera manera es a través de mis cursos. Y es que yo tengo una membresía. Y creo cursos. Y creo talleres. Que le sirven a una persona para perfeccionar algún tipo de habilidad. O para comenzar sus emprendimientos. Modelos de negocios para que empiecen a monetizar. Y esto los dejo en la cajita de descripción. Siempre están todos mis recursos gratuitos. Mis recursos de pago están en la cajita de descripción. Y obviamente hay personas que se registran a mis cursos. Que se registran a mi membresía. Y quieren aprender de eso. Y obviamente esos son ingresos para mí de otra manera. Así como también promociono mi membresía en redes sociales como Instagram o TikTok. Acá en YouTube también la promociono. Pero todo queda como que allí linkeado. O sea la persona que ve mi video y quiere ir a aprender más de mí. Pues va a la cajita de descripción. Se suscribe a mi membresía o al curso que tenga en ese momento. Y eso obviamente es monetización para mí. Es dinero que yo gano a través de ayudarte a ti. A crear tu negocio digital. A crear tu marca. Y esto es un ganar ganar. Bueno esto es básicamente todo por este video. Espero que te haya gustado. Sobre todo que te haya sido útil como referencia. Si quieres crear tu marca en YouTube yo te recomiendo que sí. O sea vas a hacer lo mejor que realmente puedes hacer. O sea es increíble. Yo no me arrepiento en ningún momento. Al contrario. Doy gracias a Dios porque comencé mi canal de YouTube. Estoy feliz con mi canal de YouTube. Porque ahora sé que puedo impactar la vida de muchas personas. Sé que puedo ayudarte a ti en este momento. Con mi contenido gratuito. Y nada. O sea si realmente te ha servido de valor esta información. Yo te pido que te suscribas. Porque en realidad no vas a perder nada. Y me ayudas muchísimo. Y nada. Espero que nos podamos seguir viendo por allí. Déjame un comentario. Una pregunta. Si de repente quieres saber un poquito más. Que por ahí estoy respondiendo. Sígueme en mis redes sociales en Instagram. Que estoy un poquito más activa. Contestando mensajes y esas cosas. Y también me puedes encontrar en mi canal de Telegram o en TikTok. Te mando un beso. Un abrazo enorme. Y nos vemos pronto.